Chueve Estoy deprimido Todo Buenos Aires tiene gusto a ella, tiene olor a olvido Llueve, me siento vacío Me duele la vida, hoy nadie me espera, no encuentro un amigo Llueve La calle llueve En mi alma llueve, un amor se muere Llueve Voy sin rumbo fijo Tantas madrugadas Compartiendo calles y este mismo frío Llueve El amor no existe Es una mentira Que inventaron otros Llueve Llueve La ciudad Lastima Pero A quien le importa Si me quedo solo Y con el alma Llueve 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 Gracias.